Saludos a Nia Wendy Saludos a Don Elríez Hello, I'm back Lo siento, no sé qué me le pasó Creo que tuve un problema de conectividad Pero ya, ya lo resolví Así que siento mucho La pequeña inconveniencia, ¿ok? Bueno, vamos a continuar No, probablemente no Ok, ok Vamos a continuar ahora Ahora, lo que vamos a hacer Como sabemos, por favor Lo que vamos a hacer ahora es pasar la segunda asistencia ¿Ok? Y para poder continuar con el desarrollo de la clase Continuar donde estábamos Y voy a seguir presentándoles lo que estábamos viendo Muy bien Vamos rapidito A ver Catherine Dinora Is it here? Presente Thank you Catherine Daniela Catherine Daniela Is it here? Presente Ah, it's in here Ok, thank you Catherine So, Brenda Elizabeth Presente Thank you Let's move on So Ok, let's see Brenda Elizabeth Oscar Mauricio Presente Ok, thank you Brenda Carolina Presente Ok, thank you Wendy Maribel Presente Ok, thank you Brian Javier Presente Ok, thank you Ada Karina Presente Ok, thank you Ada Elías Daniel Presente Maestro Ok, thank you Sandra Beatriz Sandra Beatriz Ok, I think we don't have her right now Ok, perfect So Let's continue Claudia Verónica Presente Thank you Thank you Another one Mauricio Ernesto Presente Thank you Mauricio Antonio Presente Presente Thank you Let's see Ana Beatriz Presente Ok, thank you Rosa Aminta Presente Ok, thank you Rosa Let me see Braulio Ernesto In here Presente Ok, thank you Carlos David Presente Ok, thank you Jorge Eduardo Presente Alright, thank you And Esther Abigail Presente Ok, thank you Esther Ok, so Let's continue Just let me see I'm going to show you The presentation We were having Solo les voy a mostrar La presentación Que teníamos antes Que pasara el inconveniente Con lo de Con lo de la conectividad So, there we go Here we have So, this basically Are The word to be In its forms Together With the pronouns So, aquí Tenemos ya El verbo to be In affirmative statements O oraciones positivas Donde vamos a incluir Estos Estas pequeñas Palabras Que hemos estado Practicando anteriormente Tenemos Subject pronouns Que en este caso Son los pronombres Algunos ya los conocemos Pues otros Pues a lo mejor Sea la primera vez Y luego el verbo To be Que en este caso Recordemos El verbo to be Tiene dos traducciones Significa ser O estar The word to be Got two different meanings Ser O estar So, in this case We got I Just to mention First person I Just to mention My name Like I And the word to be La forma del verbo to be Perteneciente a I Cuando lo utilizamos Es Am So, we say I am Okay Now we got You Right Just to mention A second person Like Let's suppose Let's put an example We got Tengo a Carlos David Enfrente Y le digo You Y estamos hablando De una segunda persona Sola So, la forma del verbo To be Ya Are Eres O Tú Estás That would be the two translations Right The two different meanings Then we got He Para decir Él That's a third person Esa es una tercera persona Okay There's a third person He And then we got Is He Is Y para decir Él es O Él está Then we got She And it's the same Is Para decir Ella es Aquí ya nos estamos Refiriendo a A una mujer Ella es O ella Está Like She is Carlos Carlos David Help me out Please Lea Lea Y por mí Todos Desde el inicio Sola El que El que acaba de aparecer Iris 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 Okay Esther Abigail Help me out Help me out With the next one Ayúdame con la otra It is Okay La siguiente She is La última In this case We 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 are Okay Very good So We got We are Okay Let's see Rosamita Help me out With the next one You are Okay Perfect You are Se preguntarán ¿Por qué Saben dos veces You are Lo tenemos como Segunda opción Y luego ¿Por qué está ahí? Bueno Déjenme comentarles La primera opción Que aparece Es cuando tenemos A una persona Enfrente Y le decimos You are Example Un ejemplo You are A teacher Eres Un profesor You are A teacher Estamos refiriéndonos A una segunda Persona Pero este You are Que estamos acá En la parte de abajo Se refiere Cuando tenemos Un plural Y me estoy refiriendo A varias personas Al mismo tiempo In this case Look I can say You are My Student You are My Students So in this case ¿Qué les estoy diciendo? Ustedes son Mis Estudiantes Okay So this is Very Very different Okay Son Mis Estudiantes Now That's the difference Okay La primera Es para decir Tú eres O tú estás Y la otra Es para decir Ustedes son O It's done Okay Now Let's continue The last one Okay In this case Let me see I'm I'll try to Okay Disculpe Lo puedo interrumpir Disculpe Yes Yes No No Alguien tiene El micrófono abierto Y hay mucho Mucho ruido De interferencia No sé si nos pueden ayudar Porque Porque cuando usted Está explicando El ruido exterior Interfiere Disculpe Disculpe No hay problema Sí Digamos que Cuando suceda eso De que estemos En Que esté explicando Algo Este Sí Sería bueno Mantener los micrófonos En mute Para que así Pues No haya ningún tipo De interferencia En este caso Aquí Ya creo que Ya estamos Todos en mute Ok Now We got The last one We got They are So this is like Just to mention Plurals Ok Para decir Ellos son O Ellos están That will be The translation For this one Ok They are In this case What we're going to do Is just to Create Short Sentences Vamos a ver Oraciones cortas Ya utilizando The occupations Right Or professions That we were Discussing Previously Las que estuvimos Practicando Anteriormente So in this case Let's see Positive Sentences Ok Oraciones Positivas Let's see So we're going to have Braulio Help me out Reading this one Please Braulio You got the Microphone Turn on the microphone I am I am My name Maintenance Maintainance Maintainance Ok I am Maintainance Ok There you go Very good Now Let's see The next one Wendy Maribel Help me out Reading Please You are Floor manager Ok You are Floor manager There you go Now 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 We have The next one We got the Pronombre Ok Or subject So let's Keep going With that No sé Si están Tomando Notas Let me Know If you Finish Ok Let me Know If you're Taking Notes Me hacen Saber Si están Tomando Notas Y los Que estén Pues No han Terminado Me lo Hacen Saber Para No Mover Me A La Siguiente Slide Ok Just Just Copy This I am Maintenance And You are Floor Manager Ok 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 This Is How We Are Ok Do You Finish Copying Terminamos De Copiar Escribir Si Ya Ok Let's See Let's Let's Continue Then Ok Positive Sentence Let's Continue With This Ok Now Anna Beatriz Help Me Out Reading Please Or Turn On Your Microphone And Read The Sentence Hi Hi Is Supervisor Ok Let's Repeat Listen He Is He Is Supervisor Ok Excellent Thank You Anna Now Let's See Who Else Help Me Out Reading Please Anna Karina Perdón He Is Turn Drive Ok Let's Repeat After Me He Is He Is A Truck Driver A Truck Driver Driver Ok Very Good Truck Driver Ok Thank You So If You Want Take Notes From This One As Well You Can Copy This On Your Notebook So We Are Going To Move On With More Information Let me Know If You Finish Ok Terminamos Escribir We Finish I Think Yeah We We Have Already Finished Let's Keep Going Ok Oscar Help Me Out Reading Please Oscar Mauricio Ok Let's See Ok I Will Help You Out Ok They Are They Are Engineers Ok Perfect Ahora Bien ¿Por qué Tiene La Palabra Engineer Una S Al Final Y Cuando La Practicamos Por Si Sola Solo Tenía La R Hasta Hasta La R Alright Just Let Me Tell You Acá Como Ya Estamos Refiriéndonos A Plurales Entonces Le Agregamos Una S A La Palabra Engineer Para Convertirla En Plural Y Que Ya No Diga Solo Ingenieros No Ingenieros Ok So That's Why We Got They Are Si Acá Solo Tuviésemos He Is Ok Entonces La Palabra Sería Engineer Sin la S Ok With No S That's How We're Going To Be Working On With This Ok And The Next One That We're Going To Be Doing Here Is Going To Be For Mauricio Ernesto Help Me Out With The Last One She Is Secretary Okay Okay She Is A Secretary In This Case Yeah It's The Same Right With No S I Know La Palabra Secretary Okay No Lleva No Lleva Una Modificación Porque Solo Nos Referimos A Una Sola Persona Just One Woman In This Case Right This Is How We're Going To Be Working Okay Let's See If I Can Move On With This Information Bueno Creo Que Para Algunos Puede Ser Util Copiarlo Para Otros Pues Es Bastante Básico It's Very Easy For Some Of You Okay And Let's Start With That Now Let's Let's Continue Let me See If I Can Move On With This Information Okay Let's Keep Going Puedo Moverme Ya O Todavía No Han Terminado Copiar Algunos Everything Is Okay Ya Puedo Moverme Okay I Think Some Of You Have Already Finished Let's Move On Let's Continue Okay Positive Sentences And Contractions Antes De Avanzar A Esto Utilizando Contractions Lo Que Vamos A Hacer Es Que En Tus Cuadernos Ya Que La Mayoría Tiene Cuadernos Okay I Want I Want You To Write A Positive Sentence Quiero Que Quiero Que Escribamos Una Oración Positiva De Nosotros Mismos En Este Caso Yo Puedo Decir I Am A Teacher Because That's My Profession That's My Occupation Porque Es Mi Ocupación Teacher I Am A Teacher Okay Ahora Bien Quiero Que Ustedes Escriban En Su Cuaderno Y Si No Tienen Cuadernito Ahí No Sé O En El Chat Una Oración Sobre Su Profesión O Su Ocupación La Que Desempeñan If If Are Super 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 Let's Write It Down Okay Voy a dar 30 Segundos Para ello Creo Que Es Bastante Sencillo Just Write Down What Is Your Profession Si No Si No Saben La Profesión Just Let Me Know And I Can Help You Out Me Pueden Decir Y Pues Yo Les Ay Ok How to Write It Out Luego Me La Van A Leer What Is Your Profession Or What Is Your Occupation The One That You Got Al Terminar Solo Dicen Finish Ok Ya Vamos A Saber Ya You Are Ready Finish Finish Ok Thank You Finish Ok Thank You Finish Alright Thank You Mister Let's Remember We're Just With Basic Words Right Now Vamos Comenzando Con Algo Una Pregunta Y Puede Ser De Lo Que Uno Estudió Necesariamente Claro Claro Que Si No Se Preocupe Si Usted Estudió Arquitectura Si Estudió Medicina To Be a Doctor I Am A Doctor No Problem Ok Gracias Ok Good Good Ok Good Good Let me know When you're Finished I think everybody Have already Finished Let me see I am going to do This a little bit Higher I am going to go Wide 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 And Wide Okay Let's see I'm going to start With Wendy Maribel Please read your Sentence I am a travel Agent Or Agent Agent Ok Very Good Agent Yes Very Good Now Jorge Eduardo I am Architect Architect Ok Very Good Now Carlos David I am An Accountant An Accountant Ok Perfect Brenda Elizabeth I am Counter I am Okay Counter Counter Means Like Contadora Contadora Brinda Si Ok Let me see Where is it Chef Tene Yeah In this case It has to be Accountant But let me see Let me help you out Ahorita le ayudo Con la palabrita It's okay But in this case We got to be Let me see Accountant Where can I write Down this I'm gonna write Down Chat Here Here you go I'm gonna say The correct word Is like this Accountant Ok This is still Okay Just 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 like Accountant Brenda Let me see I think I wrote it Down With a Very specific One Let me see To the whole Group Accountant Like this Okay That's a word Okay Very good Thank you Brenda So let's see Ada Karina Read yours Please Ada Karina Are you there Okay Okay Trabajo en ventas Pero no sé Cómo es La palabra No sé Si dice Ventas Sales Pero Ajá Como se pronuncia Pero I am Sales No tendría que Serba Sales Person Okay Let me see I am A sales I am A sales Okay Sales I am A sales Person Okay Like this I am A sales Woman I am An sales Woman Okay En este caso La pronunciación Sería Sales Sales Let's repeat Again I am My sales Woman Very good Yes I am A sales Woman Very good Okay Okay Now Adma Beatriz Read yours Please I am Controller Production Okay Controller Production Okay Thank you Now Catherine Minora I am Nurse Teacher Okay Very good Very Nurse Now Rosa Aminta I am Super Voice Okay Very Good Oscar I am Super Voice Okay Very Good Now Claudia Veronica I am Secretary Okay Very Good Claudia Margarita I am Can you please repeat again because I didn't listen I am Consultant Medicaid Consultor Medicaid Okay Okay So in that case You will be a Medicaid Consultant Okay Backwards Tiene que ser Al revés Medicaid Consultant Yes That way Okay Very good Now Mauricio Ernesto Thank you Thank you Claudia I am I am A logistic Okay You're In church Of logistic That's cool Now Mauricio Antonio You got your microphone now Thank you Now Elia Daniel You got your microphone now I'm a mechanic teacher Okay That's cool You're a mechanic Sure Yeah You can call me please Yeah I can call you Yeah De hecho ahora me dejó Me dejó botado Ahí el mío That's cool Okay Thank you Elia Now Braulio I am a mechanic Ah You're a mechanic too That's cool Yeah So we got Supension Ah Nice So you got We got two mechanics in here That's cool Who is it? He's a mechanic as well That's really cool All right Now Claudia You have already participated Right Claudia Veronica Yes Yeah right Ah es que se me movieron Las cuadriculas Yes Right Okay And let me see Who's missing Who's missing Catherine Did you participate? Ya me participó Es que se me movieron Los cuadritos I'm really You okay Catherine? Did you listen to me? Estudio 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 So in that case You might say Tourism Okay I am A Tourism Woman Okay I am A Tourism Woman 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 Ah that's cool So you are the one Who Offer packages To go to Coatepeque Lake To El Pital Or something like that Is like Yo ofrezo paquetes Para el gasto En lugares Lado de Coatepeque Or something like that What Algo así viene siendo Su 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 profesión Right Como los que trabajan Ofreciendo paquetes And all those things Okay That's cool That's nice Okay Who has not Participated Already ¿Quién me falta? Porque se me Se me movieron Las cuadrículas So I I lost the connection In her Ya perdí la secuencia Que llevamos Everybody Is already Participated Let me see Abigail Did you participate Already? Ah no Okay Read yours Ajá Okay Ah okay So that's Recursos humanos Right So in that case Is I am A human Resources Person Human Resources Person Okay Ah okay Very good So you work In human resources That's cool That's a Good job All right Now Let's keep Going With With the slides With the presentation Let me see I'm gonna make Shorter This thing Very good So Those One Basically Are positive Statements Okay So Esas son como Pequeñas oraciones Ya Positivas Now Let's move on With these ones Look at this Ahora bien Ahora acá tenemos Ya igual Esta Esta pequeña Screen Esta pequeña Fotografía Así Está sobre La 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 presentación Es sacada Del manual Que ustedes Ya tienen Okay Solo para confirmar Todos tenemos El manual Cierto Everybody has The manual No Yo no Maestro Ah No lo tiene No Creo que la mayoría No lo tiene Vaya Pero La mayoría Tiene acceso Ya A lo de la Plataforma Yo tampoco La tengo Ajá La verdad No De lo que le explicamos Que podíamos Entrar a la Plataforma Ajá Vaya Con lo de la Plataforma Vamos a estar Activos En lo del chat Y me mandan Ahí Quienes son Los que no Pueden acceder A lo de la Plataforma Porque Una persona Encargada De mantenimiento Les va a llamar Para Que puedan Acceder Okay Ellos les van a Explicar de mejor Manera Que hacer Y así Ustedes puedan Acceder Ya el día De mañana De eso No hay ningún Problema Yes Yo creo que Hace poquito Me llamaron Pero no les podía Contestar Porque estaba Aquí Ah Okay No problem Le van a volver A llamar Luego No se preocupe Entonces Probablemente Le llamen Le llamen Mañana There's no problem For that Entonces la idea Es que si Ya para mañana Pues En el transcurso Del día Ya todos Puedan acceder A la Plataforma ¿Por qué? Porque Lo que estamos Viendo ahora De lo que estamos Viendo ahora Ya en la Plataforma Va a quedar Va a quedar Ya hay una Pequeña tarea Entonces como Unas pequeñas Preguntas Las cuales Ustedes nada más Tienen que Rellenar Es bastante Sencillo Entonces Así que Nomás tengan Acceso Por favor Se van Se van A la Plataforma Y ahí En la Parte de Inicio Ahí les va A aparecer Permítanme Voy a mostrar So you can So you can See this This information A ver si pueden Ver esta Información Para que les Resulte un Tanto más Sencillo Al momento De Utilizar Ya la La Platform Let me See Just give me A second Ok Let me See I'm just Going to Make this Kind of Shorter Let me See Voy a Ponerles La cosa De la Plataforma Cómo es Lo que Van Estar Haciendo How How's The way How You're Gonna Be Doing This Let me See I'm Gonna Use This With Mine Para 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 que Así Podamos Estar Todos En Sintonía Ya El Día De Mañana Y Podamos Ver Cómo Es El Proceso How To Process What You Have To Do And What You Don't Have To Do Let me See This Is Going To Enter To The Platform Bueno Los Que Pueden Acceder Y Todo Pues That's Ok That's Cool Les Va Aparecer Inglés Principate Módulo Uno Permítanme Les Comparto Pantalla Para Que Puedan So You Can Let me See Okay Where Is Where Is It This One There You Me Confirma Si Pueden Ver La Pantalla Pueden Ver La Página Web Si Ok Perfect So Básicamente Acá Ya Estoy Dentro De La Plataforma Entonces La Sección Sección One Sería Para Esta Semana Ok Esta Semana Entonces Acá Let's Go Here Get To Know Someone Es El Nombre De La Unidad Uno Que Vamos Estar Viendo En Le Damos Click Acá Y Luego Acá Nos Va Aparecer Let's See Church Has To Load Ok Ok There You Go So Acá Tengo Lo De La Presentación Lo Que Se Va Lo Que Se Está Haciendo En Este Momento Y Acá A La Par En Este Segundo Marquita Que Tienen Como Un Pequeño Lapicito Acá Ya Tenemos La Tarea Look Acá Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Ir Rellenando Ok La La Oración Acá Completar Las Pequeñas Rayitas Con Cualquiera De Estos Ok Entonces Ustedes Pueden Intentarlo Cuantas Veces Quieran Y Si Ven Pues Que Algunas Les Sale Mal Ustedes Lo Pueden Repetir No Hay Límite De Para ello Ok La Idea Es Que Practiquemos Ok Entonces Esta Parte Así Ya Sería La Primer Tarea Asignada Que La Hagan So In This Case This Case That Will Be How You Are Going To Start So Básicamente Se van A La Opción Del Curso Y Ahí Les Va Aparecer Ya La Primera Tarea La Asignación De La Tarea Entonces Tarea Uno Ya Pueden Ver Que Acá Está Entonces Simplemente Es De Completar Estas Cinco Preguntitas O Básicamente De Rellenar Estas Oraciones Ok Con Positivos Y Negativos Que De 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 Bueno Nos Falta Ver Los Negativos Todavía Entonces Básicamente Esa es la Pequena Actividad Que Les Va A Quedar Para El Día De Mañana Ok Entonces Ya Cuando Accedamos A La Plataforma Como Les Mencionaba Si Tienen Problemas Al Acceder A La Plataforma Por Favor Háganmelo Saber El Grupo Del Whatsapp Así Yo Me Comunico Con Alguno De Los Técnicos Igual Ahí También Está Un Contacto Entonces Se Van A Poner En Contacto Con Ustedes Para Poderles Ayudar Y Puedan Acceder Ok Entonces Let Me See Let's Continue With The Presentation Because We Got Some Other Minutes Porque Ya Tenemos Pocos Minutos Vamos A Continuar Con La Presentación So We Got Something That We Have Not Shared Let Me See There You So We Got The Positive Statements In Here Estamos Acá Positive And Negative Statement Positive Sentences Let Me See Aquí Está There You Go Let See Okay So Now In Here Take A Look At This This Is Very Very Useful For You To Understand Now In Here It Appears A Proper Name Aquí Aparece Un Nombre Propio Si Yo Digo I Am Y Acá Simplemente Modificamos El Nombre Natalie For Hours Por El Nuestro Okay Let Let See In This Case I Want Someone To Help Me Out With That Let See I Need To Know Your Your Names Let Claudia Verónica Help Me Please Read In The First One Ayúdenme A Leer La Primera Por Favor I Am I Am Claudia Okay En Este Caso Vamos A Leer Acá Natalie With The Word Natalie Así Como Están Así Tal Y Como Están Yes Okay I Am Natalie Okay Perfect Ahora Leamos Para Acá Dice I Am Natalie Okay En esta Parte Acá Ya es Una Contracción Look Acá Tenemos Una Pequeña Coma Arriba Arriba Y Esa Se le Conoce Como Contraction La Palabra Que Tenemos Acá Contraction Entonces Acá Lo Que Se une Es El I Con El Am Para Formar Una Sola Entonces Significa Lo Mismo Pero En Pronunciación Cambia Un Poquito Exacto La Primera Es I Am Natalie And Here Is Am Am Natalie Exactly Okay All right Thank you Thank you So Am Natalie Good Good Now Let Let me See Brenda Brenda Contreras Help me Are Reading The Second One Please Ayúdenme A leer La Segunda You You A Secretary Okay You Are A Secretary Okay You Are A Secretary Perfect Now Let's Say This One You Repeat You Are You Acá Ya no Sería You Are Sino Que Sería Todo Unido Listen You You're You're Perfect You're A Secretary You're A Secretary Okay Very Good Thank You So Let's See Let's Move On With This Let me Check ¿Puedo Interrumpir En Algo? Claro Claro Si Tiene Alguna Dura Sí Gracias Tell Me La Pronunciación Cuando Se Dice You Are A Secretary Por Ejemplo Es A Secretary O Es A Secretary Both Of Them Are Correct Ambas Son Correctas Okay Aunque La Más Común Es A Secretary A Okay Más Adelante Si no me Quiero El Jueves Vamos A ver Lo Del Alfabeto The Alphabet So Ahí Vamos A ver La Pronunciación De Cada Una De Las Letras So In This Case We Can Say A Or A Is Still Correct Pero Lo Más Común Sería A Okay 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 So In here We got Listen up He Is An Engineer Ahora Everybody Everybody I want Everybody To Participate Quiero Que Todos Y Aún Ya Con El Micrófono Apagado Practiquemos Después Y Repitan Después De Mí Listen up He Is An Engineer Okay Ahora Ya Contractada He Is An Engineer He Is An Engineer En la Primera Es He Is En esta Ya Contractada Sería His Listen up His Okay Very Different Okay Let's Just keep That In Mind La Primera Que No Está Contractada Es He Is Y La Otra Es His Oscar Léamelas Por Favor Ambas Just Read the Ball Please Okay He Is An Engineer Okay Very Good He Is An Engineer Okay Very Good Now Okay Thank You Now Next One Everybody Todos Listen She Is A Floor Manager She Is A Floor Manager Okay Now The Contraction Ahora La Contracción She She A Floor Manager She A Floor Manager Okay Let's See Mauricio Antonio Help Me Out With The Long One Ayúdenme Con La Con La Que No Está Contractada Nada Más Please She Is A Floor Manager Okay Very Good Thank You Ana Beatriz Let Me Read Help Me Are Reading The One That Is Contracted She Is A Floor Manager Okay She Is A Floor Manager There You Go So So This One As I Told You Is In The Manual Okay There You Go So Let's Keep Going Okay Esto Mañana Lo Vamos A Ver Ya En El Manual I I Think I I'm Going to The Manual Al What's Up So You Can Have Them On The Phone Lo Pueden Tener En El Teléfono Inclusive Lo Pueden Descargar Y Si Gustan Lo Pueden Imprimir Son Pocas Páginas Y Así Lo Pueden Tener Ya Digamos En Su El Momento De La Clase Para Desarrollar Ciertas Actividades Que También Están En El Manual Que Tenemos Que Complementar Okay Y Ahí Va A Opción De Ustedes Pero Esto Que Estoy Presentando En Este Momento Lo Tenemos En El Manual Okay Okay Let's Continue Solo Una Una Aclaración Yes Entiendo De Que La N Se Pone Cuando Inician Las Palabras En Vocales Y La A Se Utiliza Cuando Esas Comienzan En Ah Yes Okay I'm Explaining That Voy A Explicar Eso And Thank You Gracias Por Tocar Ese Tema Let's See Where Is The Chat Look Tenemos En Inglés Tenemos Las Palabras A Okay I'm Going Say That En 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 They Mean Significan Un O Una Okay Un O Una O A veces Inclusive Uno Okay Pero Generalmente Es Un O Una Ambas Significan Lo Mismo Both Them Is The Same ¿Cuál Es La Diferencia A Right Se utiliza Cuando la Siguiente Palabra Que vamos A colocar Comienza Con una Consonante O un Sonido Consonántico Example A Tree Look Les voy a mandar Un mensaje I'm Sending A Text A Tree Okay Un Árbol A Tree Un Árbol Okay Ahí utilizamos A Sin la N Ahora bien Cuando utilizamos An An Lo utilizamos Cuando la Siguiente Palabra Que vamos a Mencionar Comienza Con un Sonido Y con Una Vocal Con un Sonido Vocálico Example An Apple Look An Apple Una Manzana So you see An Apple Una Manzana So Esa es la Diferencia Cuando Utilizarla Esa es Para saber Cuando Utilizarla Cuando Utilizar A Que se utiliza Cuando la Siguiente Palabra Comienza Con un Sonido Consonántico O una Consonante Y N Es cuando La Siguiente Palabra Comienza Con Una Vocal O Sonido Vocálico That's The way Ok Are we Clear Up To Now Estamos Claros Or Do you Have Any Questions O Tienen Alguna Duda Ok I Think Everybody Has Has The Same Ok Ok Now Let's Continue Ok Ya Vamos A ver Nada Más Los Negative Statements Ok En Reposición De Los Let's See Almost For Men Casi Cuatro Minutos Que Perdí Con De La Conexión Ok Solo Para Para Recalcar Y Pues En honor A Ustedes Darles Los 120 Minutos Ok Espero No Les Moleste Solo Vamos A Continuar Con Esto Four Minutos Cuatro Minutos Más And Then We Going To Stop With The Class Vamos A ver Los Negative Statements Or Oraciones Negativas Ok These Ones Are The Negative Ones Ok Let's See So We Got Them In Here So And We Can Say In Here Listen Acá Lo Que Hacemos Es Tenemos Subject Que Es El Pronombre Luego Ver To Be Que Es El Verbo To Be Ok Y Y Luego En Medio De Esas Del Verbo To Be Y Del Occupation Or Noun Que Vamos A Poner Tenemos Que Colocarle La Palabra Not Para Convertirlo En Negativo So En La Anterior Decíamos In The Before One We Used To Say I Am Natalie In Here We Say I Am Not Natalie Ok En La Anterior Decíamos Yo Soy Natalie I Am Natalie In Here So In This One It Says I Am Not Entonces Colocamos Ya La Palabra Not Antes De La Profession O Antes Del Nombre So And We Used To Say I Am Not Natalie Y La Forma Contractada Am Para Para Hacer El I Am Uno Solo Y Decir Just Am Y Luego Not Natalie Significa Lo Mismo ¿Cuál Es La Función De La Contraction? Hacer La Oración Más Corta That's The Only Function Right To Make That Sentence Shorter Ok Alright Now Let's Help Me Are Reading That One Let's See Jorge Eduardo Help Me Are Reading The Second One Please You Are Not A Secret Ok Perfect Now The Contractor One You Are Not A Secretary Ok Very Good You Are Not A Secretary Thank You Now Let's See Brenda Elizabeth Help Me Out Please With The Next One He Is Not An Energy Ok Very Good He Is Not An Energy Engineer In General Ok Very Good Now Let's See Mauricio Antonio Help Me Out Reading With The Next One Please She Is Not A Floor Manager She Is Not A Floor Manager Ok Very Good So Basically That's The Way How We Can Do This Now I Come And Ask You Do You Have Any Question Pertaining To This Because Basically This Is Going To Be Ok The Last One Right Let's See Got Them In Here Look I Got Them In Here Yo Las Tengo Acá Ya De Manera Tanto Más Organizadas Look Esa 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 Subject O Pronombre Ok Luego El Verbo To Be Que Se De Glosa En Am Are Is Y Luego Not Not Just To Say Not Y Luego Después Del Not Podemos Poner Una Profession Or Occupation That We Got Ok Ok Example So I Can Say Look I May Use Brian As An Example Ok So I Can Say I Am A Teacher Brian Or He En Este Caso Si Yo Digo Brian Cae En La Opción De He Ok Remember He Solo Es Un Pronombre Que Sustituye El Nombre Propio In This Case Brian So I Can Say He Is Not A Teacher Y Y Ya Tengo La Oración Negativa He Is Not A Teacher So I Can Say Like I Am An Engineer Brenda Is Not A Secretary Or She Is Not A Secretary Ella No Es Una Secretaria So You See That's The Way How We Got That Information She Is Not A Secretary Aquí Lo Único Al Final Que Se Le Coloca Sería El Occupational Profession That You Want Ok O Inclusive Un Nombre So You Can Say He Is Not Mauricio So She Is Not Catherine And We Got Negative Sentences Right Y Ahí Ya Tenemos Oraciones Negativas Cortas That's The Way Now Do You Have Any Questions Tienen Alguna Dura Una Pregunta Or Everything Is Ok O Todo Está Claro Any Comment Ok Perfect There You Go Now Listen Up Por Cualquier Duda Cualquier Pregunta Que Surja Estoy En El Chat Ok En Whatsapp Cualquiera Que No Esté Ahí Por Favor Únase Únase Al Chat Ahí Puede Preguntar Cualquier Inquietud Inclusive Con Lo De La Plata Forma Con La Que Vamos A Estar Trabajando Ok So Right Now What I Going To Do Is Lo Voy Hacer Ahora Es Pasar La Última Vez La Lista Y Pues Con ello Vamos A Dar Por Finalizada La Sesión De Ahora Ok Y Creo Que Si Gustan La Presentación La Puedo Subir Al Grupo Just 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 You To 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 Get To Know Ok La Puedo Subir Al Grupo De Whatsapp Para Algunos Para A Modo De Refuerzo Ok Ok Para Los Que No Tienen Whatsapp No Se Si Les Enviaron Un Link Tenían Que Enviarles Un Link De Invitación En Un Correo Y Así Se Puede Unir In This Case Si Rosa Aminta Si Gusta Ahorita Mismo Le Voy A Mandar El Link Solo Le Da Click Ahí Y La Va A Redirigir Al Grupo De Whatsapp Let me See I'm Gonna Put In Here Y La Va A Mandar Directamente Al Grupo De Whatsapp Let me See There You Go Ahí Está Solo Le Dan Un Click Ahí Y Los Va Redirigir Al Grupo De Whatsapp Ok Ahorita Nada Más Paso La Última Asistencia Y Con ello Damos Por Finalizada Esta Sesión Let me See Just Say Ok Present Let me See Catherine Dinora Presente Thank you Catherine Daniela Presente Thank you Let me See Oscar Mauricio Oscar Mauricio Presente Thank you Let me See Brenda Elizabeth Presente Thank you Brenda Carolina Presente Thank you Wendy Maribel Presente Alright Thank you Brian Javier Presente Ok Thank you Ada Karina Presente Alright Thank you Elías Daniel El 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 Elías You got The Microphone Presente Ok Thank you Sandra Beatriz Sandra Beatriz Ok So We don't Have Sandra Ok That's Cool Claudia Verónica Presente Ok Thank you Mauricio Ernesto Presente Thank you Mauricio Antonio Presente Thank you Ana Beatriz Presente Ok Thank you Rosa Aminta Presente Alright Thank you Braulio Ernesto Braulio Ernesto He's here Braulio Ok I think He's not Here Braulio Ok Carlos David Ok Jorge Eduardo Presente Ok Thank you Let me see And Esther Abigail Esther Abigail Presente Ok Presente Ok Thank you Ok People So Esto sería Todo por el día De hoy Este No me queda Una consulta Yes Hola Dígame No me mencionó En ninguna de las dos veces De la lista Ni a las nueve Ni ahorita Claudia Permítame Permítame Claudia Margarita Yes I am Let me see I got Katerin Katerin Oscar And Brian ¿Te puedo retirar? Yes Yes Claudia Margarita Right Ok 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 You got it Here And here Ok It's everything Bien Entonces Ok Teacher Yes Perdón Mi compañero Braulio Me acaba de textear El Me acaba de textear El hijo Que se le Descargó El celular Y por eso Ya no pudo contestar En la asistencia Vaya Perfecto Está bien Entonces No hay problema Entonces Nos vemos mañana Cualquier duda Por favor Estoy en el grupo De Whatsapp Y cualquier cosa Ahí les estaré Solventando Ok Cualquier duda Alright Good night Bye 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 Adiós Buenas noches Bye Bye Gracias Bye